Así es, aquí estamos en la famosa rumorosa Ya en lo alto Muchos dicen y comentan Ay, ya tantos ya Me enfadan con su Muchos con sus fotos, sus videos Que de la rumorosa Pero Bueno, al menos Yo en lo personal Nunca dejaré de De admirar esta belleza natural Es una belleza Y así suba 10, 20 30, 40, 50, 100 veces Y así mismo la baje Nunca voy a dejar de admirar Lo que es esto Lo que es la rumorosa Es otra Es otro pedo Es otra cosa esto Y lo digo y lo vuelvo a repetir Nunca Dejo de admirar Nunca dejo de admirar esto Aquí estamos con la camiseta Bien puesta, ¿verdad? Ahí está El El que nos presta para trabajar Ahí está La famosa rumorosa Es que tenemos la oportunidad Y el privilegio De viajar Por la república Muchas veces Ya lo vemos como algo normal Y Y a veces Llegamos al Llegamos al El momento De que ya nos miramos Las cosas Solamente ya las hacemos Por Por trabajo Ya las hacemos Simplemente por inercia Todo Y no admiramos esto Ya no lo admiramos Ya lo vemos como algo normal Y pues no Yo nunca dejaré de admirar esto Así como lo comenté Sean 10, 20, 30, 40, 50, 100 veces Las veces que la subo la rumorosa Y las veces que la baje Nunca dejaré de admirar esto Que es otra cosa Una belleza Belleza natural señores Segunda Adiós Tod мод Más Tod 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 Gracias.